¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, ¿estás bien? No, espérate, espérate, espérese, espérese Sí, es que se movió fuerte Pero estás bien A ver, tranquila, tranquila ¿Qué fue esto? Sí Dale Sí, ahorita estamos bien, salimos, pero se movió el edificio Se sigue moviendo Sí No, la buena noticia es que dejé abierta la puerta para que salieran rápido Te digo que aquí, te digo que aquí se le da chingada Aquí estamos en el Betaní también Sí Oh, oh, también Por desgracia salió un señor y se estaba bañando Sí ¿Estás bien? Mi niña, me preocupa mi hija Tranquila, tranquila Mi bebé, mi mamá Sí, tranquila, tranquila No me vi mi mamá Es que Pero sí alcanzaste a ver cómo se movió No, no sentí nada Me jalaste tú Sí, es que Es que ya cuando el momento en que sentí Sí te dije Vámonos Vámonos rápido Tranquila, tranquila Tranquila, ya No entra, no entra la llamada Es que luego No, cuando tiembla no entra Sí Sí, tranquila, tranquila Ya todos estamos afuera Tembló Estoy bien Bueno Vas a tener que dejar tu WhatsApp Este ¿Tienes WhatsApp verdad? Ah, sí Sí Tienes que dejar mensaje de WhatsApp Tu mamá también Que huele a gas Que huele a gas Sí, sí huele a gas Debe ser de ahí del Del Benedetti's o del Macarty's Sí Sí, también También acá ¿Aquí? Sí Sí Sí, es que Sí, huele a gas Sí, huele a gas Ya me voy ¿Estás fumando a fondo? Sí, mejor Eh, eh Eh, Guadía Guadía No vayas a fumar por favor Huele a gas No, no prendas tu cigarro No, no tengo nada Bueno, tranquila, tranquila, tranquila No, me hice mi mamá con Sí, sí, sí Eh Uy, bueno, me distingue A ver, que se me da a la casa Uy, no Uy, no Quedó doblado, eh ¿Todo bien? Sí, de hecho Ahorita estoy viendo que acá Este Ajá, está muy pegado Ajá, está muy pegado Es que los dos hicieron esto Y este Sí Exacto 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 No debe de haber Dice Yo no soy muy difícil Según no Ni tiendas Jamás Exacto O sea, no, no debe haber Ni siquiera restaurantes así Pero Tengo familia Que es epileptica Tranquila 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 No Entonces espérate hasta Hasta que se reestablezca ¿De cuánto bueno sabe? No No calculo cuánto Pero ha de ser un poco más Que el Ocho El anterior Ocho punto dos Este debe ser de ocho punto seis Sí Más o menos Ahorita lo bueno es que salimos Pero Aquí hay humo Acaba de ocurrir una explosión O derrumbó algo Sí es explosión Y ahorita ya El helicóptero Ya está llegando A revisar esto Por fortuna estoy bien Parece que el taxista Está necio Porque quiere Avanzar a su destino Pero Va a tardar Ahorita Pues todos estamos Aquí afuera Hijo de la Y justamente Hoy se vuelve a repetir Lo del 19 de septiembre Ahora 2017 Todo lo que Dejó Un polvadero Sí Ya está agrandándose Porque sí Hasta acá se escuchó Oh oh Y hay un tipo arriba Sí Le estamos diciendo Que se baje Porque también Hay otros Que están ahí No entienden Que Sí Es que también Hay gente Que sintió El temblor Pero al parecer Le estamos diciendo Que se muevan Porque Es que De ver A ver Me estoy quedando Quieto por el momento Porque todos estamos Nerviosos Ahorita por esto Que acaba de pasar Cuidado Ya hay emergencia Y se tiene que activar La alarma Porque sí Fue Un poco fuerte Gracias a Gracias a esto Que estoy bien Estoy vivo Sí se ve ridículo Lo que estoy diciendo Pero pues es que Es para Dar mi Anécdota Mi testimonio Estoy bien No me ha pasado nada Y es que al principio Creíamos que era Un trailer Que pasaba por aquí Pero ya de repente Se empezó a mover Y córreles Vámonos Ahorita toda la gente Está aquí Estamos en el Cruce con Xola Y Y ahorita Pues ya estamos Afuera Todos Tenemos que esperar Creo que nos vamos A tener que quedar Afuera Porque parece Que los daños Pues sí Y la buena noticia Que dejé abierta La puerta Para que Salieran más gente Ahorita Hubo otros Que Parece que nos agarraron Desprevenidos En nuestras necesidades Y todo eso Y bueno Así quedó Todo lo del edificio Ahorita ya no podemos Volver Porque Por todo lo que sucedió Pero Bueno Voy a estar pendiente Todavía Tuvimos a tiempo Y bueno Ahorita pues ya voy a tener Que moverme Voy a Voy a tener que Este Bueno Para darle aquí Estamos todos bien No se preocupen Yo Afortunadamente Al momento en que sentí Creía que era un camión Que pasaba Pero no Ya después se intensificó Y salimos todos Ahorita pues ya vamos A retirarnos Ya Como les digo Pues fue un temblor Que Dicen que fue De mayor Magnitud Pero si El edificio Comenzó A Tambalearse Y pegó Con otro edificio Y ahorita pues Vamos a tener que Retirarnos Porque Ahorita Al momento del temblor Se percibió Un olor a gas Y huimos Y ahorita pues Voy a tener que Ir por un familiar Que me estaban diciendo Que estaba Que estaba Este Ah De por si Todavía sigue el incendio Pero creo que es por La calle de Nogales Porque ahorita Se ve un mareda Todavía Bueno Ahorita Ahorita Pues Estoy bien Afortunadamente Salimos Y ahorita Si me siento un poco Nervioso también Ahorita ya se me está Pasando un poco Pero Por mi problema Estoy sintiendo Algo como si Me estuviera mareando O si hubiera Una réplica Pero Estamos bien Salimos bien Y bueno Sale Gracias Bueno estoy aquí En la Ah no me acuerdo Que calle es esta Pero está Ah no Hermosillo Es que está Parece que estalló algo Está saliendo humo Creo que los servicios De emergencia Van a tardar Porque Al parecer No sé si es Si es este edificio De La que se ve Porque puede ser Otro Y es que Si estalló Algo Y ahorita Pues Ahorita Todos estamos aquí Circulando En medio De la Calzada Porque De verdad Es por si Por si Algún otro edificio Se cae Ahorita Pues ya Tendré que moverme De aquí De una vez Para Ver que pasó Bueno Estoy bien Afortunadamente Y bueno Parece que quiere estallar Mejor nos vamos Bueno Ya este Ya pasó el momento Del temblor Ahorita ya me estoy dirigiendo Por rumbo Hacia el centro histórico Porque ahí se encontraba Bueno Ahí se encuentra Un familiar Este Ahorita estoy caminando Sobre Sobre Reforma Y ahorita Ya como vemos Todavía Este Hay gente que evacuaron El edificio Y más Y más ahorita Porque Antes de venir Para acá Por la estación Del Metrobús Campeche Había una persona Que le dio Convulsión Ahorita Pues estamos Dirigiéndonos Tantito Y nos están pidiendo Que nos Que rodeemos Porque Es que también Hay edificios Que tienen Con restaurantes Y al momento Del temblor Se rompió La tubería De gas Y Algunos Se rompieron La tubería De gas Y tuvimos que Alejarnos Porque Por temor A que estallara Ahorita Ahorita había Otro Otro Humareda Que estaba Por allá Por este Yo calculo Más o menos Por el cruce Entre Avenida Riviera de San Cosme E insurgentes Y ahorita Y ahorita Pues me estoy Dirigiendo Al centro Porque A ver Como está Esperamos Que no haya Pasado a mayores Y hay que tener Mucho cuidado Con los edificios Y eso Sin más Ahorita ya Estamos tranquilos Y bueno Ya tiene Como un año De hecho Ya Para esta fecha En el 2018 Se va a cumplir Un año Después de ese día Que tembló Bueno Eso El mismo El mismo día Pero Por diferentes años Ya que el primero Pues fue El primer 19 de septiembre De 1985 Durante la mañana Y este Segundo Ya fue Horas más tarde En la cual Ese sí Nos dejó Marcados A todos Por aquel Temblor Que Sufrimos De hecho Ya habíamos Hecho simulacros Y incluso Rendirle Honor A los Caídos A los que Fallecieron En aquel En aquel 19 de septiembre Del 85 Y los que ya Estamos Pues Viviendo Esto sí Me dejó Una experiencia Como Igual que Antes Porque yo En el 85 No había nacido Nací un año Después Y pues Este Y pues ahora En esto De De lo que sucedió El año pasado Pues Fue algo Que Ahora sí Me marcó Y Pero no era El único También Porque Hace años También había Temblado En el 2012 También Porque Tembló Un poco Fuerte Pero esta Pero esta vez Este Si estábamos Alerta Algunos Nos pusimos Nerviosos Nos pusimos Rojos Pero Pues Si fue una Experiencia También De lo que Pasó Y Algunos 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 Sufrieron Desmayos Otros Sufrieron Crisis Nerviosa Y Algunos Pues si Nos dejó Pues Ahora sí Como Como ya Ese temor De lo que Nos puede pasar En años Siguientes Pero Eso también Pues es porque Gracias a esto Estoy vivo Estoy Bien Y Y claro Claro Pues Pues Algunos Aprendimos Que Hay que estar Alerta Sobre este Tipo de Situaciones Del temblor De Lo que Nos Ocurrió Y Esperemos Estar bien Bueno Eso sería Todo en mi Parte Espero Ustedes Amigos Alejandro Rubio Y Esperemos Que hayan Visto Esto Que Pasó Un Año El temblor Que nos Pegó A todos Gracias Y Cuídense